Estados Unidos y la Federación de Canadá iniciará pláticas a partir de enero para recibir la invitación formal. Estados Unidos y Canadá se adelantan a México para jugar la Copa América. Sí, así como lo escuchan. Mientras que la Federación Mijana se alista para sus próximos partidos contra Surinam y Jamaica, los gringos y canadienses quieren jugar la Copa América del 2024. Ninguno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2016 jugará eliminatoria y ahí su urgencia por encontrar competencias alternativas. Por lo que las pláticas entre Comebol, Canadá y Estados Unidos se dan. Y habrá que esperar si serán invitados para la próxima Copa América. A ver si la Federación Mijana de Fútbol se pone las pilas. En las recientes horas se habla de un interés entre Sevilla por Santiago Jiménez. Esta información viene desde la reportera de Fox Sport, Claudia García, misma quien comentó que Lopetegui ya no quiere a Raúl Jiménez en los Wolves. La información de Santi menciona que sería Munchi quien habría pedido el fichaje. Pues ya veremos si esto es cierto o se trata de humo. ¿Creen que es muy pronto o adecuado para que el bebote cambie de aires? Déjanos saber tu opinión. El histórico delantero de los Lobos, Steve Bull, celebra que México quedó eliminado muy pronto. Todo esto por Raúl Jiménez. Por un lado estoy contento de que México se haya quedado fuera del Mundial, porque ya podemos tener a Jiménez concentrado al 100 en el club y recuperar su forma. Dijo el histórico ex jugador de los Lobos. Quien quiere ver a Jiménez a tope con sus lobos. En más de Raúl apareció por las redes sociales y agradeció a quienes los apoyaron en Qatar. Un Mundial lleno de aprendizaje y crecimiento. Luchamos por el resultado, pero no fue el esperado. Agradecido con la vida por dejarme vivir esto. Y también gracias a mi familia y toda la gente que nos apoya siempre. Escribió el 9 Azteca. Juan Carlos Osorio ayudaría a los directivos mexicanos. Para atraer a Guardiola, escuchen lo que dijo para ESPN. Luis Chávez confesó que está ansioso por saber su futuro, si se irá a Europa. El jugador de los Tuzos reveló con el Escorpión Durado que no se desespera y sueña con jugar en Europa. No me desespero, pero sí me pone ansioso saber qué va a pasar conmigo. Porque muchas veces he pensado y soñado jugar en Europa. Y ahora que está cerca, me da esa ansia de saber qué va a pasar, dijo Chávez. Matías Kranneviter se baja de la pretemporada con Rayados. Y su futuro apunta con el River Plate. Aunque el jugador tiene contrato con los Regios, todo indica que no seguirá en el club. Ya veremos si se va o se queda. Chivas viaja a España para su primer partido internacional de Pognovic. Alejandro Mayorga concluyó el préstamo con Cura Azul y viajó con el rebaño para la pretemporada. El desmarque de Sevilla apunta que Marcelo Flores se perfila para ser de baja del Real Oviedo y regresar al Arsenal. Flores no ha tenido el protagonismo que se esperaba. Así que será el próximo mes donde se define el futuro del chico. A esto se le suma Daniel Aceves, quien también genera dudas, si continuará o no. Y nos despedimos con este video de Samuel Eto'o. El ex jugador se volvió loco y agredió a un fan, dándole una patada. Por ahora se desconoce la razón del ataque. El ex jugador se volvió loco y agredió a una patada.